De Pública Solidera TV este tema, la gente la andaba buscando por todas partes Hasta los compañeros me pedían este tema, ahora ya lo pueden escuchar Con cualquiera de nuestros compañeros solideros, la de los ojos negros La de los ojitos negros papi La de la guitarra, vuelta La de los ojos negros Haciendo juego con su tanguita negra Vamos a bailar, que bonito suena La profecía decía que esta noche niños jodan y existirían La familia mexicana jueces Pocos suegros Cumbia simbolera Porque para morir no hacemos De Pública Solidera Por tu amor Y su tequilazo Hoy lo quiso ¿Ya estás grabando? ¡Cayone el famoso señores! Aquellos negros se llaman en mi mente Me enloquecí cuando me diste amor Ajá Tus ojos negros fueron los culpables Voy a llamar a contarles de Shona KTP Una locura fue dormir en tus ojos Venga le gusta mi niño, no es eso La culpa en tus ojos negros Que ahora me estoy muriendo Que ahora me estoy muriendo de amor Que ahora me estoy muriendo de amor Tampones 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 ¡Sigue! ¡Sigue! La locura fue ver en tus ojos negros Que ahora me estoy muriendo de amor Me enloquecí cuando me diste amor Que ahora me estoy muriendo de amor Tampones Tampones Tus ojos negros siguen en mi mente Hasta la cuarenta y seis poniendo para el cachorro Que ahora me estoy muriendo de amor Que ahora me estoy muriendo de amor Tampones 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 La culpa es de esos ojitos negros Que ahora me estoy muriendo de amor Que ahora me estoy muriendo de amor ¡Para la Jaime! ¡Sonido el famoso! ¿Ya estás bailando? ¡Rito! ¡Rito! ¡Qué bonito suena esa cumbia! ¿Ya estás grabando? Y tu partida fue... ¡Qué bonita! ¡Ay, caramba! ¡Rubo! Para el señor Pedro Ruiz Va a ser conocida como la... ¿la qué? La Capricho ¡Mórmate Capricho! ¿Cuántas mujeres le faltan pa' bailar al raime? ¿No? ¡Le faltan un chido! ¡Ay, que pa' aquí es famoso! Los negros siguen en mi mente ¡Para Lola's Music! 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 ¡Que Ahora me estoy muriendo de amor! ¡Que ahora me estoy muriendo de amor! ¡Trompetas! ¡La Locura Fernanda en tu sobra! ¿Aquí ni Canfán? ¿Cuántas mujeres le faltan? ¡Dicenarte en mi corazón! ¡Apúntale en mi compañero! ...en esos ojitos negros! ¡Que Ahora me estoy muriendo de amor! ¡Que Ahora me estoy muriendo de amor! ¡Ajá! ¿Y bien? ¡Qué bonita cumbia! El Simoney ¡El famoso! Para los chorritos Y toda la raza loca Para los rinconeros Para los culpables Que ahora me estoy muriendo de amor Ahí está para Arturo J. de Sacotlán Para Gini Návez Para el Simón Ocho de Cholula Para el Simón Ocho de Cholula Para Nadia Morales Y ahora me estoy muriendo de amor Y dice ¡Qué guitarrazo! ¿Cuánto por cuatro? ¿Cuánto por cuatro? ¿Doce? ¿Canaditos, locos, niños, locos? ¿O de quién se lo reconoce? Y con sabor a Perú Se va ¡Búscala con los ojos, chenros! ¡Que no es! ¡Adiós Salve jade! República Sonidera TV ¡El gato allá es la gana! ¡Al el gato allá es la gana! ¡Alacuna allá es la gana! ¡Gracias!